Probablemente pensé que los RAF no eran tan presentes en el momento, pero hubo... Invisiblemente magullado y más alcapone que nunca en el set del rodaje del film. No es más que una fiesta de gánsters, ha escrito junto a la imagen en la que lo vemos con la cara ensangrentada. El film dará en la figura del famoso gánster de Chicago a la edad de 47 años, cuando tras haber pasado casi una década en prisión, su salud mental empieza a decaer y los acontecimientos del pasado se mezclan ante sus ojos. Además de Hardy, la película cuenta con Linda Cardellini, Matt Dillon, Kylie McLean y Jack Laudan en su elenco.